Una vez superada esta idea intelectual que es de individuo, vamos a la persona. El cristianismo es la capacidad de topar con Dios en la vida y ante él decir, pues sí, me has vencido, me entrego. He dicho topar con Dios, no topar con una mentalidad, ven ustedes, si te han hecho, te han presentado un problema y te han demostrado que esto no es fe. Y a veces lo decimos, yo estoy convencido del cristianismo, porque te hacen un teorema, entonces tú no crees, tú estás en la evidencia, que de muchas cosas tenemos evidencia, evidentemente, de que la debilidad humana forma parte del cristianismo, tenemos evidencia o no. No es evidente que todos los cristianos tenemos debilidades humanas y los demás arriba más evidentes todavía. Hay aquí una cosa que no ha sido demostración, esto no forma parte de la fe. Es evidente que los cristianos y las jerarquías cristianas son muy débiles, es evidente. Te lo demuestran y dicen, lo acepto, sí, lo acepto, pero no es un acto de fe esto, ¿eh? La fe es sperandarum sustancia rerum, es la capacidad de lo que diré ahora. Vamos a ver. Entonces, topar con Dios no es topar con un catálogo de principios, no es topar con una formulación, no es un teorema resuelto. Topar con Dios, ve, es cordial. Es topar igual que topas con la primavera, o que topas con un amigo o con un ser amado. Pero topas, te pones a temblar y eres sacudido, no en tu inteligencia, esto lo hace una novela bien escrita, eres sacudido en el cogollo del ser. Ahí dentro algo tiembla como un chopo y no sabes de qué, pero que de golpe además del temblor entran a cantar todos los pájaros de la creación, se levanta por las montañas del ser, la aurora del día de Pascua, la primavera estalla y eres transportado a un mundo. Esto lo hace solamente el contacto con una persona. Y ya lo vio Freud, que este no era un santo padre, pero era judío, de la raza de Jesús. Y decía, el gozo del hombre, de una persona, puede ser doble. Un hombre puede gozarse al encontrar delante de sí, fuera de sí, una realidad que le impresiona. Por ejemplo, la primavera, por ejemplo, un libro, por ejemplo, una música bien cantada, por ejemplo, un poema bien hecho. Bien, entonces el temblor del hombre va a aquella cosa y vuelve al hombre. Esta es la primera parte. Y esta posiblemente la tienen también los animales, decía Freud. Pero hay otra dimensión del temblor humano. Y es cuando el objeto no es un libro o la primavera o una cosa. Es cuando el objeto es otra persona. Entonces es el colmo de la emoción. Porque yo me emociono por aquella persona, y aquella persona envuelta en mis emociones se pone a temblar, ella también, y me transmite sus emociones. Con lo cual se establece un diálogo de energías, de emociones, entre persona y persona. Cuando el hombre vibra delante de otro hombre, de otra realidad humana y personal, cuando la persona vibra ante otra persona, se logra el clímax, la altura suprema de la posible emoción humana. Por tanto, toda emoción humana se da no entre hombre y cosa, sino entre hombre y hombre. Y esto, decía Freud, y lo sabemos todos, es para siempre inolvidable. Incluso puede trastocar de arriba abajo una vida entera. Una vida entera. La juventud lo dice hoy descaradamente. Nosotros lo decíamos solapadamente. Pero los de hoy, como son ya más libres, ¿no? Usted lo cuenta, ¿no? No, mire usted, es que desde que la vi, soy otro. ¿Se puede decir mejor? Fíjate si te ha entrado dentro. Desde que la vi, soy otro. Yo que me era yo, resulta que ella me es a mí. Desde que la vi, soy otro. Bueno, ha cambiado tu vida. Y también lo dicen al revés. Es que si no vuelve, me mato, ¿para qué quiero vivir? Otra formulación. Si no vuelve, me mato. Es decir, en el mundo, el mundo está lleno, igual que antes, de primaveras, de flores, de personas, de canciones. Pero todo esto para mí es muerto. Si ella no vuelve, me tiro al mar. Esta es la vibración entre personas. De esto se trata en este número dos, cordial o personal. La suprema vibración. La suprema emoción. Que puede cambiar para siempre una vida. Y que además, como veremos en la Pascua, ya será en la segunda parte. Lo siento, pero había que decir todo esto para que la Pascua nos nazca en un núcleo pascual. Porque si ponemos la Pascua en una caja de cerillas, no nace. Entonces, he querido hacer el marco para que nos entendamos bien. La suprema emoción de la persona, no del individuo. El individuo traga, ¿eh? Egoísta, no vibra el individuo. Hombre, me figuro que el león cuando ve la gacela, vibra. Sí, pero ya. Una vez ahí, ya no vibra. Porque la persona humana vibra siempre. La suprema vibración de una persona es no ante una realidad cualquiera, sino ante otra persona. Porque entre persona y persona hay intercambio de emoción. Yo me emociono por la persona que tengo delante, y ella a su vez se emociona porque me tiene a mí. Es decir, que el individuo ha pasado a ser persona porque, fíjate, yo me emociono gracias a aquella persona. Y aquella persona es feliz porque sabe que yo me emociono por ella. Es decir, aquella persona es feliz porque sabe que me da una cosa que a mí me impresiona, me da. Y yo soy feliz porque sé que le doy una cosa que a él le impresiona. Le doy. ¿Ves el intercambio? Ve a la persona. El individuo traga. No le importa más. Hay una sola dirección. Para adentro. La persona, en cambio, es para afuera e intercambia. No se trata de que yo disfruto amando. Es que yo disfruto viendo que, amando, hago feliz a otro. Y el otro no es que disfruta amando. Es que disfruta porque viendo que, amando, me hace feliz a mí. Tan feliz que si él o ella no me ama, yo me quiero morir. Ha cambiado la vida de una persona. Y curiosamente, como he dicho, la vibración es de tal categoría que, además de cambiar la vida de uno, cambia la realidad del mundo circundante o circunstante. Todo alrededor cambia. Desde que te conozco, es que los días no son igual. Es que el tiempo transcurre de otra manera. Mira, es que me meto la mano en el bolsillo y saco estrellas. Es que las canciones salen solas. Entonces, ¿qué es poesía? No es poesía. Es interpretación del mundo. Es que el sol brilla de otra manera. Y es verdad. De golpe descubres que el mundo es amable, que se está bien, que la vida tiene sentido, que se puede soñar por la vida porque alguien sueña contigo, evidentemente, y que la dimensión de uno, al ser traspasada mil veces en la dimensión de otro, de golpe has interpretado el mundo. Es decir, que sin aquella persona o aquellas personas que quieres, el mundo tiene un sentido, un sentido. Cuando llega la persona que te hace vibrar, el mundo está lleno de sentidos. Es rico el mundo. Y tan lleno está, que si aquella persona que te hace feliz desaparece, el mundo queda acabado, no suena nada. Es igual que antes, están los mismos árboles, pero no se ven. Están las estrellas en el cielo, pero no brillan. Está la primavera, pero ¿para qué quiero yo la primavera? Están los otros amigos, 5.000 millones, estamos aquí, 5.000 millones, ¿no? Pero es el otro, el menos uno que me falta, este, este es el que me cambia todo. Si él no está, los 5.000 millones no me llenan. Esto quiere decir que una sola persona puede llenar a otra persona más que 5.000 millones de personas. Esta es la verdad. Bien, pues, este es el tema de la fe. Cuando uno topa con una realidad ante la cual te pones a vibrar y además la cual sientes que vibra y al vibrar se desboca dentro de ti, es decir, cae en cataratas dentro de ti y te hace vibrar cada vez más, esto se llama el contacto con el infinito. Tú eres un finito, individuo, pero que te abres al infinito, persona. Y cuando topas con el infinito, tomas con tu verdadera realidad y te pones a vibrar. Y si dices, esto es justamente lo que... esto es la fe. Esta es la fe. O dices, pero no será esto una treta más y un engaño más. Esto es no fe. Esto es no fe. Decir que no al infinito es no creer. Decir que sí al infinito es creer. Pero he dicho, decir que sí, no, no por aquí, sino por todo el ser. Es entregarse. Y por esto, el acto de fe mejor... Estoy citando un librito de Leclerc muy bueno. El acto de fe mejor que se puede hacer es así. Primero negativo. No, no. Yo creo... Y venga, ¿el cristiano quién es? Me figuro que si hiciéramos un examen, si no estamos muy informados, diremos, bueno, pues ser cristiano es... Y hacemos una cuartilla. Ser cristiano es... A lo mejor salen los doce artículos del credo y todo. Cristiano es... Tener cuidado, pues si cristiano es... Y son principios de filosofía o de teología, estamos apañados. Esto es individualismo. Esto no es cristianismo. Estos son teóremas demostrados. Ser cristiano es esta fórmula. Yo creo en ti. Je crois en toi. Este es el título del libro. Yo creo en ti. Y este ti, el tú, no es una idea, no es un principio, no es... No, es una persona. Que como decía Freud, es capaz de hacerme vibrar en toda la posibilidad de mi vibración. Porque otra persona, dejémonos bien, esto es puramente cantidad y no es calidad, otra persona que aparezca en mi vida, pensar en el enamoramiento, sobre todo en plena juventud, otra persona que acude a mi vida, me hace vibrar hasta el extremo. Uno puede morir de amor. Te hace vibrar hasta el extremo. Bueno, pues, esta persona que es la divinidad, que es persona, Dios es persona, tan persona que siendo uno, son tres personas Dios. Lo cual, lo de la Trinidad no lo hemos estudiado, pero es formidable. No se puede ser Dios sin intercomunicación de vibraciones. Por esto Dios son tres. No digo los dioses son tres. Dios, uno singular. Dios son tres personas. Y por esto, la máxima vibración que puede desatarse entre persona y persona, ahora se debe multiplicar por el infinito. Si una persona que aparece en mi vida es capaz de hacerme vibrar hasta hacerme perder el tino y el sentido, si esta persona que acude a mí no es una persona normal, sino la infinitud personal, el infinito en persona, ¿te imaginas lo que puede suceder? Pues sí. ¿Sabes lo que sucede? Que te pones a vibrar de tal manera que esta vibración va increscendo hasta, no, hasta no, hasta no, la eternidad. Se necesita el tiempo infinito, que no es tiempo, para poder vibrar a tono con lo que has encontrado. Eso es todo. Eso es todo. Digo que en cantidad se podría decir, los que hemos o habéis experimentado el amor de veras alguna vez, soy capaces de imaginar lo que hubiese sucedido si a los 21 años, que te enamoraste perdidamente, que te querías morir, sino, en vez de aparecer aquella persona, hubiesen aparecido cuatro billones de personas iguales. Hombre, esto era la pulverización. Bueno, lo que resulta es que el objeto de la fe no son cuatro billones de personas, es la personalidad de todas las personas que han sido, son y serán, más todas las que pudieron ser, que no serán. Ese es Dios. Y por ahí se puede entender por la cantidad, y lo de Dios es cálida, por la cantidad, lo que puede suceder cuando uno realmente se abre al infinito. Por otra parte, y termino esta primera parte, volveremos la Pascua, como verán, no me he equivocado, no quería hacerlo así, pero me ha salido así. La segunda parte, creo que saldrá mejor así. Es decir, que la Pascua debe andar cerca de aquí, y ha hecho que incluso un mal profesor encuentre un buen camino. Decía que, ya que hablamos de cantidad, si uno se imagina la vibración ya desintegradora, torrencial, que podría haber sucedido en uno, si en vez de ser una persona a la querida fuesen millones de personas, los queridos, no, yo no lo hubiese soportado. Si una persona estuvo a punto de acabar conmigo, si llegan a ser dos millones de personas, eso no existiría, ni la definición de mí, ya no existiría. Sin embargo, digo que cuando uno ha entendido esto y ha visto que Dios, este infinito, que se presenta y al cual, está claro, como dijiste que sí, a un enamoramiento humano limitado, cuando uno ve el infinito, o intuye el infinito delante de sí, y dice que sí, sucede una cosa muy curiosa, típicamente personal. Y es lo que suelen decir los enamorados. Lo cuentas a tu madre y dices, mira mamá, acabo de encontrar lo que había soñado toda la vida e incluso con propina, porque hay más de lo que yo había soñado. Esto sucede con Dios. Dios es justamente esto, cuando le encuentras y te hace vibrar, puedes decir que no. Y supongo que alguien dice que no, pero es difícil, de esto no se puede juzgar. Pero teóricamente se puede decir que no, no lo crees, estás desengañado, o porque, o dices que sí, y le ves, dices, esto me hace vibrar, digo que sí, te me entrego, ¿qué es esto? Te me entrego. Como cuando uno se enamora, mira, haz de mí lo que quieras. Qué curioso que el individuo no interviene. Llamamos amor a cosas individuales, esto de conocer a una muchacha y llevarla a la cama está de moda. Esto no es amor, esto es consumismo e individualismo. Así, así son las cosas. Ahora, cuando uno encuentra el amor de verdad, dice, mira, haz de mí lo que quieras, este ama. No que yo hago de ti lo que quiero, esto es egoísmo, haz de mí, te me doy, haz de mí lo que quieras. Estoy en tus manos, me fío de ti, haz de mí lo que quieras. Bueno, pues ante Dios, que es la vibración total, tú vas y dices, haz de mí lo que quieras. Entonces, está claro que así como en lo humano uno puede sentir que en la medida en que se enamora es desposeído, en lo divino, cuando dices a Dios que sí, sientes que Dios torrencialmente entra, te miras para adentro y dices, como cuando te enamoraste. No es solamente lo que yo había soñado, es que es exactamente lo que yo soy. De golpe me he dado cuenta de que esto, a lo cual acabo de decir que sí, es justamente el ser mío. Confesiones de San Agustín, pobre de mí, que anduve por la vida años y años, buscando fuera de mí tanta grandeza, tanta belleza y tanto amor. Pobre de mí, que lo buscaba fuera. Desde que llegaste tú, me he mirado dentro y he visto que lo que buscaba tanto tiempo estaba dentro de mí. Esta es la fin.